Hoy presentamos la séptima edición de la Semana Verde, el evento más relevante que nuestra universidad realiza cada año sobre educación, divulgación y sensibilidad ambiental. En esta edición nos centramos en la importancia que la biodiversidad tiene para la sociedad, por sus implicaciones económicas, sociales y ambientales. La conservación de la biodiversidad tiene una relación directa con la mejora de nuestro entorno y, por ende, de nuestro bienestar y de nuestra calidad de vida. Realmente nosotros queremos adquirir un papel relevante en la resolución de problemas y en el desarrollo de nuevos modelos de desarrollo más respetuosos con el entorno. Llevamos 17 años poniendo el foco en la divulgación y en la sensibilización ambiental de la comunidad ocio-universitaria, pero también de la ciudadanía. Durante todos estos años hemos contado con 7.000 participantes, hemos realizado más de 300 actividades y hemos abordado diferentes temas, muy variados y pertinentes, teniendo en cuenta la realidad de cada momento. Si algo destaca a la Semana Verde es su cariz abierto y participativo, que lo hace muy visible, no solo para la universidad. Vamos a recordar que las áreas protegidas son clave para proteger hábitats y especies en peligro. Es importante reducir el impacto humano sobre los ecosistemas, potenciar la investigación sobre diversidad biológica, centrarnos en la restauración y rehabilitación de ecosistemas degradados y fomentar la cooperación entre instituciones, empresas, ciudadanía y también una colaboración entre países. Ahora, en este momento tan importante en España más que nunca, debemos volcar nuestros recursos y esfuerzos desde los grupos de investigación y los servicios universitarios para contribuir a la conservación de nuestro entorno. Cumpliendo con todas las exigencias de sostenibilidad y con la Semana Verde queremos contribuir al logro de estos objetivos. Cumpliendo con todas las exigencias de sostenibilidad y con las exigencias de sostenibilidad y los servicios universitarios.